Música Que tal amigos de QTV, nos encontramos en el Coliseo Romano Este caballo que está tras de mi es una de las atracciones recientes de este recinto impresionante Chequenlo Es simplemente más que una maravilla Que tal amigos de QTV, seguimos en Roma Y una manera de saber cuanto nos quiere Dios Nuestros Señores Regalándonos estos paisajes que son hermosos, al fondo está el Coliseo Y vean la belleza, la convocatoria y la arquitectura De Roma Es simplemente impresionante Maravilloso Esto es Roma Para QTV Música 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 ¡Gracias!